¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de personal social. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver el tema de defensa civil. Seguramente ustedes han escuchado esa famosa frase, defensa civil tarea de todos, ¿verdad? Es una frase que la llevamos escuchando mucho tiempo. ¿Pero qué quiere decir esta frase? Si bien es cierto, los miembros de Indécil, de defensa civil, son encargados, es una organización que se encarga de ayudar a las personas vulnerables después o también antes de un tipo de desastre natural, ¿no? Y ellos, no solamente ellos se van a encargar de prevenir ese tipo de cosas. Nosotros también, como miembros de una sociedad, nosotros también debemos de cuidarnos, debemos de prevenir, de planificar este tipo de desastres, ¿no? Tener a la mano nuestra mochila de emergencia, prepararnos con nuestra comunidad para prevenir ese tipo de desastres. Si yo vivo de repente por una quebrada o cerca de un río, prevenir ese tipo de desastres porque uno no está libre de nada. En cualquier momento puede suceder un desastre natural. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la famosa frase, defensa civil, tarea de todos. No solamente es, le compete a la institución, sino a nosotros también, o sea, todos. Ahora les voy a mostrar un video que ha realizado INDECI, en el cual le explica con mucho más detalle lo que les voy a preparar el día de hoy. TATU, TAREA DE TODOS Hola, soy Tato, y te doy la bienvenida al Instituto Nacional de Defensa Civil. Nosotros nos encargamos de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado ante cualquier emergencia o desastre. A lo largo de la historia, el Perú ha sido afectado por sismos, huaicos, lluvias intensas, inundaciones y más, que han causado muchos daños y pérdidas a los peruanos. El 27 de septiembre de 1987, el Gobierno Nacional creó el INDECI, que es un organismo público ejecutor que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Y es responsable de los siguientes procesos. Proceso 1. Preparación. Para ello, es importante que nuestra población esté preparada para responder ante emergencias o desastres. ¿Cómo? Sencillo. Poniendo en práctica simulacros por sismo, tsunami, inundación, entre otros. Para que nuestra población sepa identificar rutas de evacuación y zonas seguras. Proceso 2. Respuesta. Cuando ocurre la emergencia, nosotros actuamos. Aquí, brindamos bienes de ayuda humanitaria oportuna para atender a la población damnificada por desastres. Y finalmente, proceso 3. Rehabilitación. Coordinamos el restablecimiento de los servicios públicos básicos y los medios de vida. Si quieres saber más sobre el INDECI, visítanos en nuestra página web. www.indesi.gov.pe Y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Defensa Civil, Tarea de Todos. Muy bien, chicos. Luego de haber visto este video, ya que nos ha preparado el INDECI, que ha estado muy interactivo, me ha gustado mucho. Ahora les voy a explicar en resumen lo que nos ha mostrado todos estos detalles. ¿Ya? Número 1. ¿Qué es Defensa Civil? Defensa Civil es una organización que nos va a ayudar a nosotros a prevenir, a planificar supuestos daños que pueden suceder, que pueden ocasionar, ya, un desastre natural o un desastre provocado. Ya sea incendios, los sismos o terremotos y las inundaciones. Entonces, esta organización se va a encargar de eso. Y lo hace mediante dos programas. El primer programa es programa de prevención. Como su mismo nombre lo dice, prevenir. O sea, anticiparse a algo. ¿Y cómo lo hace? Con el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción es un protocolo, es un seguimiento de unos pasos que debemos realizar para antes de este tipo de daños que puede ocasionar un desastre. ¿Y cómo lo hace? Mediante simulacros, ¿verdad? Nosotros ya hemos realizado simulacros en el colegio. El Perú realiza cuatro simulacros a nivel nacional, en diferentes horarios. Entonces, en la mañana, tarde y en la noche, para que las personas puedan reaccionar y estar prevenidas en cualquier tipo de horario, ¿no? Ya pueden reaccionar, de repente están por dormir y suena la alarma del simulacro. Entonces, ya tienen, de repente, en la mano su mochila de emergencia o su cajita de reservas, ¿no? Que ya son ayudas. Ahora, también nos enseña una parte muy importante en este tipo de simulacros. Ya sea en el lugar donde estemos, tenemos que nosotros identificar la ruta de evacuación. Que es la señal que me indica hacia dónde yo debo recurrir. Vamos a ver. Identificar la señal de zona de seguridad. ¿En qué zona yo voy a estar segura para poder yo protegerme? También tengo la siguiente señal. Que es el punto de reunión. O en otros casos se le llama el círculo de encuentro o el círculo de reunión. Que es lo mismo. Y también tenemos algo muy importante. Si nosotros nos encontramos en un edificio el cual tiene un ascensor, en este tipo de emergencias o de desastres naturales no podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, también está esta señal. No usar en caso de incendios o sismos, ¿verdad? Una vez que los miembros de INDECI nos enseñan este tipo de rutas de evacuación, nos enseñan este tipo de simulacros y planes de acción, vamos a pasar al siguiente programa. El programa de emergencia. Y este programa es cuando ya este desastre, ya se ha realizado. Este desastre natural, ya de repente ha habido un sismo fuerte, de magnitud fuerte, como un terremoto. De repente ha ocurrido una inundación, ¿no? O un incendio. Entonces, ¿cómo hace INDECI para actuar ante ello? Y lo que realiza es ayuda humanitaria. ¿Qué es ayuda humanitaria? Es la repartición de víveres, carpas, también colchas. Y también nos ayuda bastante este tipo de bienes, como se le llama, ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para que las personas, los pobladores de esta zona de desastre, que lo han perdido todo, puedan tener al menos unos días para poder ellos abastecerse, hasta que los miembros de INDECI puedan restablecer sus hogares, o restablecer de repente el lugar donde ellos han estado, ya sea habitable para ellos. ¿Verdad? Y puedan recuperar lo que es el suministro de energía eléctrica y de agua. Porque si bien es cierto, en este tipo de desastres, este tipo de servicios se cortan o se anulan por prevención, para evitar así cortocircuitos y otro tipo de... O sea, hacen más grande ese desastre, ¿no? Y lo que se hace es prevenir, ¿no, chicos? Entonces, hemos visto lo siguiente. Hemos visto que Defensa Civil, ¿verdad? Defensa Civil es una organización que nos va a ayudar a nosotros ante este tipo de... Supuestamente nos va a ayudar a nosotros a prevenir y también a ser nosotros precavidos ante desastres naturales, ¿no? Y hemos visto estos dos programas, programa de prevención y programa de emergencia. Así que si en tu colegio estás realizando un tipo de simulacro o en tu zona, en tu cuadra, participa. Así de esta manera tú vas a poder estar al tanto. Organízate también en casa. Tenga en la mano una mochila de emergencia. Pero no es necesariamente que sea una mochila de emergencia. Puede ser una canastita, un maletín, en el cual tiene que tener alimentos enlatados, como atún, galletas. También tiene que tener medicamentos, ¿no? Depende de la necesidad que tenga la familia, ¿no? Si en tu familia hay bebés, también tiene que haber pañales, ¿no? De repente hay una persona que está con alguna enfermedad, ¿no? Tener ahí sus medicamentos en esa mochila, agua, pilas, una linterna. Todas esas cositas que nos ayudan a nosotros a estar prevenidos, ¿no, chicos? Y bueno, pues lo único que nos queda a nosotros es prevenir y planificar. De esa manera todos vamos a estar seguros. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima clase. Gracias, chao.